¡Estamos todos ya! ¡Dale! ¡Tira, tira, tira, tira! No, cuidado. Vale, en fila India. ¡Hostia, hostia! ¡No, no, marihuana! ¿Qué haces? ¡Hay aviones en el cartón! ¡Nos hemos comido un clickbait! Pero mejor, porque me daba mierda. Pero los aviones desvían, eh. ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡No, respeto, respeto! ¡Dale! ¡Dale, coche, payaso! ¡Uy, cómo está Juan hoy! ¡Madre mía! ¡Cuervo, a ver! ¡Venga! En verdad, te lo digo… ¡No, vale, Javi, Javi, Javi! A ver… ¡No me toques los dedos, Javi! ¿En serio? ¿No me tires si podemos estar besándonos? ¡Un auto revoltoso, eh! ¡Cuidado, Juan Luis! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Javi, no egoísta, tirada a la gente! ¡Javi, no egoísta, Juan! ¡Pero, pero, pero, a ver, el de atrás, el de atrás! ¡No, no, no, tranquilo! ¡No, no, no, tranquilo! ¡Pasa, estoy todo muy rotoso, eh! ¡A ver, pero poco a poco, por favor! ¡Vale, vale, vale, Javi! ¡No entro, no entro! ¡Carche, Javi! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi, para! ¡Javi, para! ¡Javi, peloculo, para! ¿Qué te cuesta, Carche? ¡Guau, pero esto es muy inestable, eh! ¡Vale, vale, aquí cuidado! ¡Eso, Javi! ¡Vale, vale! ¡Espera, espera! ¡Eso! ¡No, no! ¡Aquí, me he caído! ¡Javi! ¡Me caía, me caía! ¡Vale, poquito a poco, por favor! ¡Vale, pasa, coche, pasa! ¡Bien! ¡Camión, camión derecha! ¡Camión derecha, por favor! ¡Camión de...! ¡Espera! ¡En serio! ¡Camión! ¡Camión! ¡A ver, Javi, Javi! ¡A ver, Javi, Javi! ¡Suéltame el brazo! ¡Vale, coche! ¡Bien! ¡Coche! ¡Es imposible! ¡No puedo pasar el libre coche! ¡Es imposible! ¡Poco, cuyo te ayudo! ¡¿A dónde vas, Rosy? ¡Cuidado con Banshee! ¡Cuidado con Banshee! ¡Cuidado con Banshee! ¡Auron! ¡Perdón! ¡Banshee, Javi! ¡Auron, no! ¡Auron, no! ¡Auron, no! ¡Auron, no! ¡Vale, vale! ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Adelante, Pato! ¡Estabilízame la situación! ¡No, pero Pato, no te caigas! ¡Oye, cara, cara cortito, pero revoltoso, eh! ¡Es que esta parte es muy jodida! ¡Sí, claro! ¡No, no, no! Bueno, cuando os dejéis de turnar mi cuerpo como si fuese un trozo de papel, me avisáis, ¿vale? ¡Venga, chavos! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Estamos aguantando, estamos aguantando! ¡Sigue empujando! ¡Empujen, empujen! ¡Hostia, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¿Pero qué has hecho, Juan? Déjenme pasar, déjenme pasar, déjenme pasar, déjenme pasar. ¡Mira, ya nos estamos llevados! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao! ¡Oh, no, no! ¡No, no puede ser! ¡No! Ya no dejó pasar a nadie, lo siento. ¿Y de las que ha pasado ahí? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Dejen de pasar! ¡Sosamos Comanche! Sin frenar, Focus, sin frenar. ¡No! ¡Has tiras de mierda! Sin frenar, sin frenar. No tenemos miedo, Focus. Se sigue con el primer coche. No tenemos miedo. ¡Oh, no! ¡Déjenme pasar a Comanche! ¡Ostras, Juan! ¡Madre mía! ¡Qué pasa con la gente! ¡Qué mierda! ¡Lanidren lleva siete coches y Juan también! ¡Muchas gracias! ¡Somos hijos de puta! ¡Somos hijos de puta! ¡La mierda! Vale, aparta, Juan. Comanche, aparta. Es que Comanche se choca solo con la gente. Lo acabo de ver. ¡Dios! Bueno, me hagas irme. ¡No! Espérate, Dani, espérate, que pasamos los dos. Bueno, la rampa, un saludo enorme. No sé quién te ha hecho daño, pero espero que no te hagas mucho más. ¡Vamos, Focus! ¡Limpia, limpia, Focus, limpia! ¡Puta madre, cuervo pendejo! ¡Puto, me he soltado! Oye, Karche, ¿no me ves o qué? ¡Vénese, véngase! ¡Escúchame! Karche, dijo Juan Focus, está pesando. A ver, Comanche va con el primer coche, eh, chicos. Sí, que no me dejan pasar los hijos de la grama. Se choca él solo con la gente, no lo echéis cuenta. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Escúchame esa rabia de ayer en hoy! ¡Dios! ¡Hostia, qué susto! ¡Madre mía! ¡Qué susto, permiso! ¿Te has ido a la verga? ¡Venga, permiso! Imagínense que los rivales de enfrente son franceses y pasan. Eso es, con permiso, un momento. ¡Paso, paso, paso! ¡Po-Goo! ¡Po-Goo! ¡Estoy por pasar, estoy por pasar! ¡Eso, ya está, ya está! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pato, pasa! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pero es que... ¡Pato, Pato! ¡Pato! ¡No te pasas! ¡Por qué no salto! ¡Aye, ay, ay! ¡Pasar, por favor! ¡No te pasas, por favor! ¡Pero es Fokul, Pupo! ¡Pero es Fokul, Pupo! ¿Fumo o no? Eh... ¿Fumo? ¡La duda quién es Fumo, Fumo? ¡Pero Axoncer, ¿cuánto llevas con ese coche?! Llevo desde el principio, no me dejáis pasar, por favor. Estamos aquí jugando tan tranquilos sin saber si... ¡Joder, Dani! ¡Joder, Dani! Es que claro, es que yo, con gente que fumo, no quiero jugar. Es que no entiendo. Es que, a ver... ¡Paso de la derecha, paso de la derecha! ¡Casco de vida, de verdad lo digo, eh! ¡Pasen por la izquierda y yo paso por la derecha! ¡Juan, eres un pendejo! Como tú dices. Ok, voy perfecto. ¿Cómo me llevaste? ¡Pendejo! Tú dices mucho cuervo pendejo, pero tú eres peor, ¿eh? Sí, que soy yo. A ver. A ver, Lila, tira, tira, que eres camión. ¿Peor que un pendejo? Paso, paso, paso. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, aquí me he tropezado, ya voy pasando. ¡Cuidado, Juan! ¡Cuidado, Juan! No hay necesidad, eh. ¿Cómo que fumo? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, es un fumador! ¡Cuidado, Javi! ¡Cuidado, Javi! ¡Cuidado, Javi! Es un fumador, deja el paso. ¡Uy, quién va caminando! ¡Uy, quién va caminando! ¡Dani Rey va caminando! ¡Dani Rey va caminando! ¡No! ¡Mira! ¡Hostia, he cogido el siguiente coche! Por favor, que tengo que hacer un poquito de car… Comanche, te voy a matar, lo juro. Algún día… ¡No! ¡Javi! ¡Para que me he chocado! ¡Mira, mira, mira! ¡Alejad peluca! ¡Guérbos! ¡Madre mía cómo vienen! ¡Hijo de puta, eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Huépale! ¡Ay, Dani, lo siento! ¡No! ¿Cómo va, Dani? Caminando. Queda retratado. Me toca limpiar el coche ahora. Tengo un poquito rojo. No sé de qué… ¡Ah! Si quieres, te lo pinto entero, eh. ¡Ay, mentira! ¿Por qué acabo de tirar con un tanque pequeño una rampa? ¡Me dijo a mí el pintor! ¡Mierda! ¿Por qué acabo de tirar con un tanque pequeño una rampa? ¡A ver, a ver, pendejo! ¡Atropellen al… 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 ¡Atropellad al chico! ¡Atropellad al chico, matadlo! ¡Cuidado! ¡No! Bueno, pues nada. ¡Axocer! Un poquito rata, Axocer. Un poquito rata, eh. Un poquito rata con Axocer hoy, eh. Un poquito sí, un poquito sí. AXO se viene un poco Stuart Lino. O sea, es que en serio. AXO se anda un poco mierdas, Axocer. Está un poco rata. ¡Estoy traccional! ¡Estoy volcado! ¡Estoy rata en Twilet! Un poco Remy. ¡Estoy volcado! ¡Ayuda! Peliculo con el de ratas Twilet. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Epa! ¡Upa! ¡Otro camión! ¡Eh! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani va a pasar! ¡Dani va a pasar! ¡No, no, no, no! ¡Voy con los cojones colgando! ¡No, no, no, no! ¡Peluca! ¡No, cabrón! ¡Hola! ¡Buena, buena tanquecito! ¡Buena, eh! Es que le pido contarme yo solo, la verdad. No sé exactamente por qué. Juan, me ha gustado. A mí también, eh. Maten a los seres humanos caminando. No me gustan. Corre, corre, corre. Corre, corre. Atropellen, 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 atropellen. ¿Eh, Auron? Ese intento de reventar a las canques, ¿qué ha pasado ahí? Eso es totalmente mentira, Karcher. Nos vemos en los tribunales. ¡Quítate! 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 Dale, 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 Juan, dale. Brax. ¡Qué peluca de mierda! A ver, adelante. Eso es… ¡No se suban, putas cucarachas! Cuidado, cuidado, tanques. Cuidado. ¡Las cucarachas, las cucarachas! ¡Cuidado, pero metenle a los peatones de mierda! He matado a Fokus. ¡Cadrón! ¿Estás orgullo solo de que se suban de la mierda? Por favor, que alguien nos lleve. ¡Voy derrapando como un pendejo! ¿Como un qué? ¡Pendejo! ¡Pendejo! No me he volcado. ¡Pero! Vamos a morir, pero. Lo sabéis. Yo no tengo coche para empujar. ¿Quién tiene? Yo tengo tanquecito. ¡Uep! Todos vamos caminando. Todos vamos caminando, amigo. No me jodas. Contra tanquecitos. ¡A ver qué más ridículo que tenga! ¡A ver el tanque! ¡A ver el tanque! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! 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 Con el tanquecito. Aquí no hay supersalto, ¿no? Con el… No, no, no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hombre, focus! ¿Qué tal estás, compañero? Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡No empujes! ¡Mierda! Es serio, es serio. Escúchenme. Dejen pasar al tanquecito para que tengan un camión de su lado. ¡Seguro, Pato! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hombre, un saludo enorme, Dani! ¡Pato, Pato, choca a alguien, Patito! ¡Pato! ¿Cómo voy a chocar a alguien si voy a chocar? ¡Ay! Cuando te decimos Pato, un empuje, es como tocan los putos huevos, ¿no, Pato? ¡Hasta la boca! ¡No, no, no, no! ¡Y comprende lo que no lo haremos! ¡Ha tirado ya tres veces yo solo! ¡Me he tirado tres veces yo solo al llegar! ¿Qué hago? Yo acabo de ver a Fokus saltar por su cuenta. Tengo para caerísimo. ¡Vamos, que paso! ¡Vamos, que paso! Eh… ¡Era un pan y ya! Ojo que se lo pasa a alguien, eh. ¿Qué me lo ha pasao yo? ¡Vamooos! ¡Aparta, calchat, hijoputa! ¡Muere! ¡Qué rabia! Matad a los que caminan. ¡Él, que cae en Javi! ¡Javi, ayuda a Javi! ¡Javi, se va a honrar a él! Javi, Javi… Javi es la persona más asquerosa. Javi no puede ser. Adiós. Javier, no me puedo creer que seas así como persona. No te esperaba así. No, y no lo conoces bien, eh. Método lleva un camión perfecto para llevarlo a todo y debería quedarse dormido en medio de la cerca. Javi… Javi… Javi, 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 Javi… Javi, Javi… ¡Não,nejooo! respete, respete, respete… Javi, penejota. Javi, vuela de aquí. ¿Qué hacía? Javi está en plan Andaluz. Se ha quedado dormido. Pretendo de dormir a mitad de camino. Respeto, respeto, respeto… Javi, 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 para. Javi, para, por favor. Joder, Juan, por eso es de mierda, güey. De mierda, Juan. Que no te montes, te montes. Le digo que se perdió con toda cabeza, tío, pero… Juan. ¿Qué? Bueno, macho. Perdón, asocié el… A ver, camión rosa, camión rosa. I have a problem with you. Javi, paramos. ¿Tú contra mí, pato? En serio, en serio. Oye, ¿cómo te explico, en serio? ¿Dónde vas, Denis Red? ¿Dónde vas? Auronplay, vas segundo. Pasa, pasa, Denis Red, pasa, pasa. Me cago. Te dejo, te dejo. No, no te subas en mi co-cho. Sube, sube, Denis Red. Sois una sopa de ratas todos, eh. Javi, de mierda, Javi. Una sopita de ratas. Javi, espera, espera, Javi. Espera, espera, déjame subir. No, no, kebees, mata a todo el mundo. ¡Hijos de puta! Dale, Javi, dale. Javi, sigue la espial. Javi, dale. Toda el mundo Sube, 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 sube. Que no, que los lleva a todos. Mata… ¡Se acabo los huevos! ¡Toma! Javi… Ya, lo que me titsiarte no vale. ¡¿Pero qué ha hecho?! ¿Cómo que no vale, caro? Perdón. Yo ya he olvidado lo que hiciste, la verdad. Ya se me ha olvidado. Muy bien, Dani, muy bien. Así me gusta. Ya, ya se me ha olvidado, Javi. Muy bien. Dani, así me gusta. Tengo un tank que no puedo llevar a nadie, pero tampoco voy a atropellar, que lo sepáis. ¡Me cago en la mano, cariño! No voy a atropellar a nadie, a nadie. Juan, aparta de en medio que te atropello. Aparta, Juan. Vale, vale, vale. Pato, cuidado, muy cerca de mí, Pato. ¿En serio? ¿En serio? ¡Pato, te lo he dicho, aparta? Vale. ¿Quién es la Raza Suprema? ¡Auro va a acabar la carrera, eh! ¡Auro va a acabar la carrera! Vamos, vamos, vamos. ¿Qué necesidad hay ninguna? Me he vuelto a ganar. Va a acabar, creo que ha ganado Auron, ¿eh? ¿Qué dices? Aún me quedan un montón de vehículos. Auron, por favor. Un montón de vehículos. Es que encima ni cambia de táctica. Cada vez que va ganando, dice lo mismo. ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Hijo de una grandísima perra! Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Un saludo enorme! ¡Auro, puta mierda! ¡Puta mierda, puta mierda, Auron! ¡Qué mierda! ¡Qué tropella el mojito, Dani! Vaya lavado de estómago te ha hecho eso. ¡Puta mierda el perro de Auron, eh! ¡Es una mierda! ¡Oh, que Auron va con tractor, eh! ¡Uy, se viene el tractor! ¡Madre mía! ¡Auro, güey! ¡Auro, güey! ¡Se viene el tractor! ¡Tengo un tractor amarillo! Oye, una pequeña información. El tractor de Auron es el último vehículo y gana. Oye, pero que yo nunca gano. Si es que nunca gano. No va a pasar el tractor entonces. Si es que nunca gano. ¡Uy, siempre! Dejad de ganar un saludo aquí. A disfrutar de… Un matón de mierda, eh. Un poquito de la vida, que también está bien. ¡Locos, locos, locos, locos! ¡No, no, para, para! Siempre pensaba un poquito de disfruteo. También está bien, hombre. Dime, dime. Voy, voy, voy. Yo también voy. ¡Para, para, 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 para! ¡Qué mierda! Súbete, Axocer, que te llevo un tractor. ¡Juan! 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 De aquí no salimos, eh. Voy a sufrir. De aquí no salimos. Para pasar el tractor vamos a tener que sufrir, eh. No, no, no. Es que creo que no lo vamos a pasar, lo digo en serio. Sería yo que siga pata, tío. Es más fácil ir caminando que en tractor. Es asqueroso. Sería yo que voy a pata. ¡Juan! ¡No! Pero deja… Dani Red, no seas avaricioso, dejadme ganar por un día. No me pases, no me pases. Si solo me queda un vehículo. Juan, me maté con mi llama. Me maté con mi llama. ¡Voy caminando, puto mierda! No llega en la vida, tú. Esto no llega en la vida. Esto no llega en la vida. ¡No llega, tío! No, jodan a Juan. Esto no llega en la vida, te lo digo en serio. No, 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 no. Achoche sube, achoche sube. Achoche sube, 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 sube. ¡Huevos, pendejo, huevos, huevos! Bota a Juan, bota a Juan. Es honoroso esto. Esto no se llega. No llego de a poco ni de coña. Tienes 24 horas a patas. ¡Hostia, carche! Tú con el tractor también. Muy buena, ¿cómo estamos? Muy buena, compañero. Ponte detrás y disfruta. Vamos a pasárnoslo bien. Ponte detrás y disfruta. Tú déjate llevar. Oye, Dani Red, ¿puedes dejar de ser tan mamagüevo? ¡Déjanos en paz! Esto es horrible. ¡Ay, ay, 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 ay! No, por favor, Foku, por favor. ¡Pero, Juan! ¡Eh, qué pasa, Auron, eh! ¡No me jodas, no me jodas! 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 ¡No me jodas, Juan! ¡Vamos! ¡Empújame, Foku, empújame! ¡Hato de mierda! ¡Empújame, Fokus! ¡Hato estúpido pendejo de mierda! ¡Fokus, te abro tortilla! ¡Que ganaba, Auron! ¡Te abro tortilla, Fokus! ¡Ee! ¡Ee! ¡Esclaro, Fokus! ¡Aquí me jodas! ¡Aquí me jodas! ¡Juanoba! ¡Uuuuuh! ¡Esclaro, Fokus! ¡Aquí me jodas antes! ¡Fokus, a qué sabe la pinga! ¡Aquí me jodas! ¡Jódete, Danny Rebs! ¿Pero qué es esto? ¡Amigo! ¡Eee! ¡Eee! ¡Que se rompe! ¿Que se rompe? ¿Que coño? ¡Aaaah, es un Kinder sorpresa! No empujes, no empujes, no empujes. Se va rompiendo. Vale, Axocet, yo detrás de ti ¿vale? No te preocupes. Sí, ha sido muy... Cumpleaños, piñata ¿no? ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Axocet! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pasa un gran día! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños! ¡No sabéis la canción de cumpleaños! Mira... ¡Felic cumpleaños, Axozer! ¡Pasa un gran día, pasa un gran día! ¡Cuatro años ya! ¿Ya tienes pelo en la pecho, amigo? ¡Cinco años ya, Luis, cinco años! ¿Ya tienes pelo en el pecho, Axozer? ¡Y en el pito también! ¡Y en el pito! ¡Pero no, no, no! ¡Del pito le sale pelo! ¡No es alrededor! ¡No, no, no es alrededor! ¡En el pito le sale pelo! ¡Lo que tiene ahí es un micrófono! ¡No le sale cum, le sale pelito! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Todo lo lleva al límite! ¡Todo lo lleva al límite! ¡A ver, Juaniquilador! ¡No, es que no hay manera! ¡Me estáis jodiendo la carrera en esta… Bueno, sí, claro. ¡Están jodiendo mi carrera! ¡No, no, me estáis jodiendo la carrera, literalmente, claro! ¡Axocer, Axocer, Axocer, eres un hijo de puta! Literal, a ver… ¡Axocer, Axocer, Axocer, Axocer! ¡No, no, no! ¡Axocer, Axocer, Axocer! ¡Vas a suscribir, Axocer! ¡Vas a suscribir! ¡Axocer, vas a suscribir, Axocer! ¡Vale, muy bien! ¡Vas a sufrir con ese tractor! ¡Vivo por y para joderte! ¡A ver, cuidado, Pato! ¡Tú no eres mi objetivo, Pato! ¡Tú a por el blanco! ¡A ver, Comanche, tú no eres mi objetivo! ¡Focu, Focu! ¡Focu, Focu! ¡Focu, Focu, 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 Focu! ¡Vale, te dejo pasar, te dejo pasar! ¡De verdad, de verdad! ¡No problem, no problem with you! ¡Hijos de puta! ¡Que chingue el cumpleañero! ¡Que chingue su madre el cumpleañero, madrana! No, respetan al cumpleañero. No. ¡Focu, Focu, Focu, no vas a estar por mis huevos! ¡No me lo puedo creer que vayas con un tractor agrícola y vayas tirando gente! ¡No me lo puedo creer! Escúchame, güervo, ¿me dejas pasar o tendré que ir hasta tu puta casa y hacer que me dejes pasar? ¡Joder! ¿Me haces este chambelán? ¡Me cae en la boca, mis huevos! ¡Que lo sé, Pacu, me deja pasar o limpio tu nombre! ¡Ah! ¡Auron, tu derecha y yo izquierda! Vale. ¡A chupar la cuervo de mierda! ¡A ver! ¡Pumplea! ¡Ahora me voy! ¡Vale, perfecto, peluquín! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, puto peluca! ¡De mierda! ¡Reddito me voy! ¡Reddito me voy! ¡Ahora me voy! ¡Llevo una enferma! ¡No me nada, ni sexo! ¡Va muy adelante! ¡No, no, no, ni sexo! ¡Llevo a mi padre enfermo, por favor! ¡Vale, vale! Amigos, la fiesta de Axosers será en mi boca. ¡Vénganse todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, vaya, vaya cumpleaños! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Bombonas! ¡Son bombonas! ¡Bombonas! ¡Tú no querés conmigo! ¡Pero no querés conmigo, bombona! ¡Tú no querés conmigo! ¿Qué ha cumplido? ¿Tres años? ¡Claro! ¿Lo seguimos? ¿Mi cumpleaños hoy? ¿Me han regalado, de hecho? ¡Así es! ¡Eso! ¡Dani Rep lo estoy viendo! ¡Te voy a matar, te lo juro! ¡Hijo de puta! ¡Pero este está jugando a ser un cohete de la NASA! Es un mierdas. ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, Waskill! ¡Jugado! ¡Hostia, que es lo delga volar, eh! ¡Hoy te he necesitado! ¡Hoy te he necesitado! ¡Sí, sí, sí! ¡Llego, llego, llego! ¡Y! ¡Toma! ¡Litro meten pa'o, Waskill! ¡Ay, Juanito, qué grande! ¡Que llevo a mi abuela! ¡Que llevo a mi abuela aquí! ¡Esa vieja ya está echada a perder! ¡Esa vieja ya está muerta! ¡Sí! ¡Hay que no probarlo! ¡Tira la ambulancia! ¡Qué jujo! ¡Qué hostia! ¡Hazle un favor! ¡Esa vieja ya valió madres! ¡Abro cada vez más mexicano, eh! ¡Me gusta! ¡Esa vieja ya valió madres! ¡Hace ratito digo, pendejo! ¡Me rompí la cabeza! Eh, Focus, hoy tienes un día un poquito... ¡Apale! ¡Venga, la ambulancia! ¡Wepa! ¡Venga, un golpecito más y me tiro! ¡Mama, man! Dale, Focus, hay que pasar, Focus! ¡Mera, mera, 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 Dani! Focus, hoy ando un poquito a Mogus. ¿Un poquito? Focus. Sí. Pero que se va a ser más grano. ¿Un poquito a FIFA o me voy? Anda, Focus, hoy. Sí. Ando un poquito a FIFA o me voy. ¡Ay, perdón, perdón! ¡No! El de blanco, el de Focus, el de la grúa... ¡Gomanche! ¡Gomanche! Porque cada vez que alguien dice Comanche, me imagino algo manchado. ¿No pasa? Bueno, a ver, de tantas furas en Twitter si te quedas, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh? Estoy intentando... Dani, vale, vale, vale. Hola. ¿Ti nombre es Maner? ¿De tantas furas en Twitter si te quedas un poco manchado? ¿De tantas furas en Twitter si te quedas un poco manchado? Entonces, es normal que cada vez le he hecho mi nombre. ¡Bombona! Gracias. Todos quieren contigo. Contigo. Normal. Pero tú estás conmigo. ¡Vamos, vamos, te uso de rampa! Pues no, vaya mierda. Dios. Dani, Dani, por favor. Perdón, perdón. Dani, vamos, Dani, dejamos a Pato. Vamos, cacho, vamos. ¡Vaaaaaaamo! ¡Vaaaaaamo! ¡Vaaaaaamo! No, 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 no. ¡Hostia, accidente terrible! A ver… ¿Por qué hemos quedado por el lado que estaba en mi coche, no? No pasa nada. No, 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 no. ¡Pato! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! ¡Terrible! ¡Bombona! Dale, Pato. Dale, dale, ya. ¡Gana el Focus! Dale, dale. Voy a ganar el Focus. ¡Paren a Focus! Es una necesidad, no un capricho. Oye, no voy a ganar ninguna. ¡Pare en Focus! ¡Nunca has ganado ninguna! ¡Me acabo de sacar! ¡Se ha ido Juan! ¡Qué perro! ¡Para! ¿Cómo que se ha ido? ¡Me acaba de sacar! ¡Me acaba de sacar! ¡Me acaba de sacar! ¡Me acaba de sacar! ¡Sabes qué significa puta! ¡Voy a ganar! ¡Me pone! ¡Me pone dinero a sus amigos! No, escúchenme, escúchenme. Es más corto de lo que parece. Porque yo sigo jugando la carrera, pero ahora solo. O sea, que aquí hay una alternativa solamente. ¿Gano o gano? ¡Hijos de puta! ¡Voy a ganar la primera carrera! Eso no cuenta legalmente, según los estatutos. No, sí cuenta. Sí cuenta. No puede contar. Es delito, de hecho. Va a contar. Voy a reportarte a Rockstar Games. No, no puedes reportar. Voy a enviar un email a Rockstar Games Entertainment. ¡Cara Focus! ¡Cara Focus! ¡Me he visto! Voy de primero, voy de primero. ¡Noooooo! ¡Boteamos, Boteamos, Boteamos! ¡Gana Dani, gana Dani, gana Dani! He echado algo por el pito, ¿eh? Después de esa… ¿Cómo? ¡No! ¡He echado algo por el pito! Pero… A ver si te has meao. ¡Varte, hijoputa! ¡Mi abuela está enferma! No, en serio, tío. No, en serio, tío. Que me da igual, que ya lo estoy viendo. No hace falta que me describa que eres porque lo veo. Lo que no se ve es que eres un hijo de puta. Eso no se ve. Pero hijo de puta de un lado. Eso se nota, eso se nota. Y lo estoy viendo ya. ¿Entiendes? El hijo de puta que eres. ¡Suuuuuu! Bueno, yo celebro una cuarta posición como si fuera… Bueno, increíble. ¡Suuuuuu! ¡Suuuuuu!